El que persevera tiene premios, no pensé que iba a haber uno hoy, zarpadulia ¿Qué onda amigos y amigas? Bienvenido a un nuevo video, hoy me encuentro en el Parque Iberá, Portal Carambola Venía por el camino entrando, todavía no llegué a la parte del camping y ya encontré unos carpinchos Vamos a filmar a los carpinchos antes que se vayan Bueno amigos, campamento listo, les voy a mostrar acá la zona de acampe Me compré una nueva carpita, para uno solo porque la otra como era para dos o tres personas Me costaba mucho armarla solo Acá está el quincho, tengo un parrillero para hacer un asadito esta noche Ah, y también me compré este chiche, que es para que el viento no se escuche Es un peludito bebé Y también un adaptador para poder usar el micrófono, porque cuando me compré el micrófono no tenía adaptador No sabía que no se podía Así que bueno, ya compré, esas fueron las últimas adquisiciones de Aventuras con Pato Les hago un 360 del lugar donde estoy acampando Hermoso Bueno, ahora vamos a arrancar con el recorrido y les voy a contar un poquito acá del parque Miren, acá hay un cráneo de algo No sé de qué será No sé la verdad ¿Será de carpincho? No Capaz que hay de carpincho Bueno, acá con el pastizal de fondo quería contarles que bueno, este del portal Carambola Es un parque provincial este, que se encuentra dentro de los esteros de Liberá Es como que está todo unido, hay algunas partes nacionales, otras partes provinciales Pero bueno, no deja de ser los esteros de Liberá Para los que no saben, se encuentra en la provincia de Corrientes, los esteros de Liberá El parque en total tiene más de 700.000 hectáreas Zarpado, zarpado Bueno, para llegar acá al portal Carambola Tenés que pasar por un pueblito que se llama Concepción del Yaguareté Porá, Curá, Corá, algo así Pero bueno, Concepción, Concepción Corrientes Después tenés un camino de arena y tierra que te llega hasta acá, hasta el parque Serán 15, 20 kilómetros aproximadamente También bueno, acá adentro tenés para hacer un par tipo de excursiones, se podría decir Vos podés alquilar kayak, pero siempre con un guía Que sale 2.500 pesos por 2 horas, recorres 8 kilómetros Y si no hay otro que vale 3.500 y estás medio día, creo que 5 horas Son entre 4 y 5 horas recorriendo Ese es mucho más largo Después hay una canoa que te lleva a un poblado que hay acá dentro de los esteros Te dan de comer torta frita, cosas así, cosas acá bien típica argentina Empanadas y ese tipo de cosas Y si no tenés también un paseo en lancha que te lleva a recorrer Pero ese vale, si no me equivoco, 6.000, 6.500 pesos Bueno, también tenés 3 zonas de acampe Ahí donde estoy yo es una, está en el medio Tenés una más lejos y el primero Son 3 tipo quinchos vendría a ser En ese que estoy yo voy a estar solo Acá parece que alguien estuvo cavando A ver si puedo pasar Ah, está todo lleno de pincho por todos lados Es un ruido verde Esto parece que hace poquito Lo cavaron Acá en los esteros de Liberá, para los que no sabían Se reintrodujo por primera vez al yaguareté Ya reintrodujeron 6 yaguaretés 2 hembras con 2 crías cada una Los crían en cautiverio Vendría a ser en una jaula gigantes Que hay acá tipo en el centro de los esteros Son unas jaulas gigantes, gigantes Y bueno, las mamás le enseñan a cazar Todos los cachorritos y después los largan afuera Igual acá no los vamos a encontrar A los yaguaretés porque están bastante lejos La guardaparque me dijo que no Que por acá no, no están Bueno, ya casi no me queda sol Al final Ay, no sé Me equivoqué de sendero Este era el más largo Este tiene 4 kilómetros Así que bueno Ya estoy por la mitad Creo Según mis cálculos De niño explorador Miren que lindo atardecer que estoy teniendo Hermoso Acá en Iberá también Reintrodujeron Además del yaguareté Uy, miran eso que lindo Unos patos Estoy volando Bueno Además de reintrodujer el yaguareté Reintrodujeron El oso hormiguero El venado de las pampas El pecarí de collar El guacamayo rojo Y no sé bien No recuerdo Si también reintrodujeron Al tapir Ese no me lo acuerdo Capaz que me lo estoy inventando Pero los otros Estoy 100% seguro El que persevera El que persevera tiene premio No pensé que iba a haber uno Zarpadulia Ay no, mira Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso loco No se va Estoy acá cerquita No sé, 15 metros Más o menos Más o menos Bueno amigos Acá ya está de noche Súper de noche Lo sé, me crezó Unos carpinchos Por el camino Con carpinchos bebé Pero bueno No tenía La linterna Y no lo pude filmar Acá ya prendimos El fueguito Ya está listo Va No, le falta un poco Al carrujo Acá tenemos Una costillita Para hoy Unas papitas También vamos a hacer Y bueno Y a Dano Un buen banquete Para recargar energía Para mañana No, además Estoy fusilado Porque hoy Bueno, manejé 10 horas Sin parar Y bueno Y me equivoqué Hice el sendero De 4 kilómetros Y terminé destruir Así que bueno Seguramente Haga lo del kayak Lo del kayak Porque estuve hablando Con un hombre Que me crucé Y bueno Me dijo que estaba Está copado Porque te crucé Un montón de yacaré Y está bueno el recorrido Así que lo voy a hacer No sé si mañana O pasado No sé cuántos días Me quedaré acá Por ahora Vamos a disfrutar De este lindo momento Estoy solo, solo Se escuchan Una banda de ruidos mal Bueno, voy a acomodar Un poco Porque tengo un quilombo bárbaro Y después me voy a poner Con la carne nuevamente Bueno, vamos a arrancar Con la fiesta Una costillita Bien saladita Como me gusta a mí Igual es un mejunje Sal y pimienta Así que Ahí sí se me fue la mano Para que me levante La presión Es súper alta La parrilla Así que Ni lo voy a romper Con esto Con esto Para arrancar Vamos a darle Perfecto En dos horas comemos Me encantaría Poder filmarle Las estrellas Que hay Zarpadas Zarpadas La cantidad de estrellas Que hay Pero no Intenté con todas Las cámaras Con el celular Con todo Y no se ve nada No sé cómo hacen Para sacarle Fotos a las estrellas Y hay una banda Una banda Re zarpada De bichitos De luz Pero tampoco sale Ni en la filmación Ni en la foto Nada Pero no No tengo ni idea La cantidad Terrible Amigos Miren ese tatu Allá adentro Tengo la cámara En el piso Por eso Por ahí sale con temble Me pasó por al lado Qué difícil Que está esto La concha Está ahí abajo Nunca vi uno tan grande No son como Los que vi en el chaco Este es más grande De otra especie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es que se me mete Ahí abajo No lo puedo Filmar bien Copado recién El tatu Gigante Loco Era Buenísimo Lo único Lo único Perdí la cancha De filmar de noche Tengo que agarrar De la onda De nuevo Porque Entre que Enfocás con la linterna Y O sea Tenés que Apuntarle al animal Con la linterna Y encontrar Que la cámara Justo apunte Donde está el animal Enfocar Justo Y bueno Si se mueve Que el animal Cagaste Re Re Difícil Pero ya le voy a agarrar La mano De nuevo Bueno Tengo un hambre Bárbaro Así que En algunas partes Hace mu Todavía Pero Me voy a comer A puntito Aunque sea Ya son las Nueve y media Bueno Zafa Está comible Vamos a arrancar Con esto Me apareció el tatú Y me olvidé De poner las papas Así que Solo carne Voy a comer Pero bueno No importa Mientras sea comida Es Tienes 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 No importa Tienes Muy Tienes Tienes No Rudolph